Hola que tal amigos de CNR Noticias, yo soy Raúl Rodríguez con la crónica urbana y bueno el día de hoy nos vinimos aquí a la vueltita del puente Machado y es que nos llamó muchísimo la atención que ahorita que veníamos a cruzar para ir a nuestro destino, aquí en este sitio estaba estacionado, ustedes ya lo estarán viendo en pantallas, un vehículo de manera peculiar, normalmente en vialidad se le conoce como estacionamiento de cordón, en el cual pues tú estás en paralelo a la banqueta, pero normalmente en Rosarito como vemos es que los vehículos están en algo llamado de vialidad, de pila, entonces me llegó la curiosidad de venir a ver cómo estaban aquí las líneas para estacionarse, si eran de pila o de cordón, ya estamos aquí y quiero que ustedes me digan a través de sus comentarios cómo es que ustedes utilizan estos cajones que de alguna manera trata las autoridades de habilitar para que puedas estacionarte, ya que pues aquí vemos que no hay ningún señalamiento, ninguna forma de decirlo y esto puede generar confusión entre los conductores, es por eso que yo quiero que me dejes en los comentarios qué opinas al respecto y recuerda que nosotros no somos reporteros malos ni reporteros buenos, simplemente somos reporteros atendiendo todas las inquietudes ciudadanas, yo soy Raúl Rodríguez con la crónica urbana para CNR Noticias.